¿Cómo añadir una galería a una entrada de nuestro blog? Para añadir una galería debemos seleccionar la entrada, vamos a volver a, damos clic en entradas, seleccionamos la entrada, damos clic en el espacio donde lo vamos a registrar, seleccionamos en formato galería, luego nos ubicamos en la opción añadir un objeto, crear galería y seleccionamos las imágenes de la galería. Crear una nueva galería, insertar, hemos insertado la galería de imágenes, damos clic en la opción actualizar, en la opción de publicar, para actualizar nuestra entrada. Vamos a consultar la entrada, la galería que hemos subido, seleccionamos el nombre del blog provincia, visitar sitio. Damos clic en la entrada, para ver la galería publicada, y aquí encontramos la galería que hemos publicado. De esta manera pueden agregar galerías a sus entradas que han publicado en las diferentes opciones o entradas de su blog. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!